Vamos a regresar, yo no sé qué hacer con este team, los datos un poco generales de lo que es... En el vivo en Castilla fue la primera vez, en el vivo para cuando estamos con el proyecto Medio y Moro, y ya era una pasión. Además viene el gana, viene el gana, viene el gana, ¿sí? ¿sí? ¿sí esto? Una cerveza que tenía sufrido al cual, pero sin embargo era interesante y una uva más vacía, una uva más vacía. Gracias.